Taku Taku nace de historias reales mezcladas con ingredientes creativos. Conversaremos con gente apasionada que logró el éxito a través de ciertos hacks. Todo esto para aprender. Pero, y acá está lo chévere, al final de cada capítulo voy a crear un Taku. Es un ente que nace en base a la experiencia y la inspiración que nos brinde él o la invitada del día de hoy. Taku Taku Renata es una cantante, performer, fashion icon y role model para una nueva generación de peruanos y peruanas que hacen, crea contenido y sobre todo dicen lo que piensan. Participó en La Voz Perú y los cuatro finalistas. Lanzó su primer álbum, Iskun, en 2021 y ha colaborado con artistas como Eva Young, Daniela Darkour y Lucho Quequesana. Hola, yo soy Wander Taku, diseñador, ilustrador y cazador de historias. Y esta vez la inspiración para el nuevo Taku nos la va a traer la gran, la icónica Renata Flores. Renata, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a este par de locos que están tratando de hacer un show diferente. La verdad es que ha sido un sueño que primero que nos atraques y después de que, o sea, suceda, porque mucha gente te puede decir sí, ya, 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 pero realmente estás aquí. Así que muchas gracias Renata. Y no, gracias, gracias a ti. Yo estoy feliz, feliz de estar aquí. Y pues sí, me gusta mucho el concepto, la idea de este proyecto y pues encantada, encantadísima. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo estás? Bien, 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 tranquila. Acabo de tener una sesión de fotos y pues ahí están las trencitas. Las trenzas, icónicas. ¿Ya es tu marca, no? Sí, sí, desde muy chiquita, desde muy chiquita mi abuelita y mamá me trenzaba. Y yo también les trenzaba, así que es algo, algo de mí, parte de mí. Ya está, ya te lo ganaste, tú haces de marca, como decimos nosotros. Y a otra pregunta, ya, porque yo siempre digo, ya, ¿cómo estás? Seguro va a decir que está bien, pero ¿qué canción está metida en tu cabeza en estos momentos? ¿Qué canción? Sí. Ay, no. Esa que no para, sí. ¿Por qué tengo que decir? Te da vergüenza la que está... Sí, la verdad es que me da mucha vergüenza. Dilo. No puedo. Pues la de Jackie. Bueno, el 99% de la población tiene esa canción. Así, está en... Con taladro. Sí, exactamente. Ya no pasa nada. No lo puedo sacar. Está bien. Y Renata, ¿cómo sueles presentarte generalmente a tu audiencia? Ñaña y cuna, toricuna, yahtamas yay cuna, ñoja cani, Renata Flores, ñoja, kusiskam, kachcani, kaisumach, puncha. No sé qué dijiste, pero sonó recontra bien. Bueno, en quechuita, en mi quechua. Perfecto, claro que sí. Sí, hermanos, hermanas, como una familia. Siempre el quechua es muy como amistoso, en familia. Bien de comunidad. Bien de comunidad, sí. Qué hermoso. Y cuando te presentas, dices, soy cantante, soy artista, soy performer. Cantante, cantante, rapera quechua, podría decirse. Bravazo. Y sé que vienes de una familia de músicos, de hecho, está tu mamá. Sí. ¿Cómo te ha influenciado, sobre todo en tu proceso de creación, venir con gente que ya tenía eso en el ADN? Pues yo creo que fue muy natural todo. Mis papás tenían una banda de rock que se llamaba Pati y los caletas. Sí, Pati es mi mamá. Ella. Y los caletas. ¿Podemos pedirle que después venga acá a que nos toque una roll la banda? Sí, yo creo que sí. ¿Qué tipo de rock era? Era como un rock experimental y también hacían covers de Ushpa, uno de ellos, varias canciones de Ushpa. Y otras más de Lepse Penin, si no me equivoco. Alanis Morissette, Cranberries. Mi mamá era muy fan de Cranberries. Qué paja. Qué paja. Y por eso es que el primer cover que hiciste fue The House of the Rising Sun, ¿no es cierto? The House of the Rising Sun. Ahora sé por qué le hiciste esa canción. Manja. O sea, tus papás también la escuchaban todo el día en tu casa. Sí, lo escuchaban. Y yo me pegué bastante con este concurso de The Voice. Ajá. Y había un montón de versiones de esta canción, de The House of the Rising Sun. Claro, es icónica la canción. Sí, me gustó muchísimo. Y recuerdo que mi mamá me dijo, esta canción yo la escuché en algún lado y buscando. Ah, Ushpa. Lo había hecho, sí. Y escuché esa versión en quechua y me encantó. Y ese fue el primer cover que lanzé. Y ese fue el primer cover slash video que también, por el que te haces conocida. Sí, fue como más viral en Facebook. No esperábamos que hiciera viral en Facebook porque lo lanzamos en YouTube y creo que otra página lo cogió y lo puso en su Facebook. O sea, ni siquiera tú. Otro random agarró. Sí, pero bueno, igual yo feliz porque recuerdo también que salí en el periódico de una, no me acuerdo bien, Correo creo que era, Correo o algo por ahí, ya bueno, ahí salí. Y esa fue, digamos, la primera vez en donde Renata Flores ya empieza a estar en el medio. Sí, sí, fue la primera vez. ¿Y qué otros covers has hecho de Michael Jackson, creo? Michael Jackson. ¿Cómo así? O sea, ¿tú los elegías o eran tus papás diciendo, oye, Renata, hijita, ahora te toca esta canción? Eso es lo que algunos piensan, pero no. Yo me enganchaba con un tema y quería sacar covers sí o sí. El de Michael igual fue porque vi tantos covers de participantes de La Voz, de The Boys y otros artistas que hacían covers en YouTube más que nada. Y quería hacer también mi versión. Y ya lo hice como una versión más peruana y lo lanzamos por Fiestas Patrias, como un saludo. ¿Y ahí cuántos años tenías? Ah, 14 años. 14 años. O sea, qué bestia, chibolita. ¿Y cómo así? Porque se siente que hay todo un concepto detrás. ¿Cómo nació ese concepto de hacerlo en Quechua, por ejemplo? Pues sí o sí era el principal objetivo, como revalorar, rescatar el idioma de mis abuelitos, ¿no? El idioma de mi tierra, nuestro idioma, ¿no? Este idioma que por mucho tiempo creo que ha sido discriminado, ¿no? Especialmente las personas que lo hablan. Y pues sí o sí quería darle como una mirada distinta, ¿no? Al Quechua. Y mi mamá siempre ha estado conmigo, apoyándome. Ella también tiene unas ideas muy locas, como por ejemplo grabarlo en Vilcas Huamang. Claro. ¿Ese fue el que sales en un piano? No, no. Ese fue en Quinoa. Claro, en La Pampa. En La Pampa de Ayacucho. Pero el de Michael fue en Vilcas Huamang, en un Ushno, que está como a dos horas de la ciudad de Huamanga. Es un complejo arqueológico, Inca. Entonces, fue como una idea loca. ¿Qué canción es la que sales en piano en La Pampa? The House of the Rising Sun. Ah, ok. Lo primero que pensé fue, ¿cómo llevaron el piano a La Pampa? Sí, pues cargando, como un ataúd. ¿En verdad? Sí, sí. Gran escena. O sea, debieron documentar todo ese proceso. Y además creo que hablan un montón de cómo los papás, las mamás, apuestan tanto por el talento que hay en sus hijos, que, pucha, se sacan la mugre y hasta pueden llevar un piano a La Pampa cargando. Exactamente. Ese es un gran ejemplo. Así que muy bien, Paty, te felicito. Ok. ¿Cómo describes tú tu música? En algunas entrevistas te escucha mucho la palabra fusión. Sí. ¿Fusión de qué? Uy, a ver. Es que es complicado, la verdad. Es muy experimental lo que hago también. Es una fusión de todo un poco. De hecho, mis raíces, la música andina está ahí como la base, el pilar principal. Y después ya está como otras influencias, ¿no? Que a mí también me han marcado hasta ahora. El rap, el R&B, un poco de pop por aquí. Y es difícil alternativo, ya estamos pensando en poner, no sé. Es difícil poder, no sé, darle un nombre específico a lo que hago. O sea, es música fusión. Música fusión. ¿De qué? Ya tuve, pero algo fusionaré. Algo así. Algo así. Pero bueno, me gusta mucho rapear, ¿no? Sí. Y bueno, ahí se sienten mis canciones. En verdad es bien baja porque yo siento que no es fácil fusionar cosas porque dentro de esas fusiones puede salir cualquier cosa también, ¿no? ¿En qué momento tú dices ya, este es el límite de lo que funciona y lo que tal vez ya es too much? Ah, bueno, eso sí también es un tema porque a veces ya era muy extraterrestre, podría decir. Es como ya pan con mango. Tal vez no es tan buena fusión como un maquiacevichado, que sí es una buena fusión. Claro, podría ser así. Claro, podría ser así. Pero no sé, cuando me uno con el equipo, ¿no? Hay una idea ahí de algún sonido o algún género que, no sé, que nos gusta, empezamos por ahí. Como la danza de tijeras, que así salió tijeras. También un poquito de quenas, música de cangallo o algún carnaval, no sé. Así estamos como experimentando mucho. Bravazo. Y tú dentro de tu equipo eres como esta líder. O sea, ¿cómo te describirías? ¿Cuál es tu rol ahí? Como la productora, se podría decir. Ajá. O sea, si te gusta estar metida en cada detalle. Sí, siempre tengo que escucharlo, siempre tengo que estar viendo si calza bien o no, porque como te digo, a veces ya nos pasamos de la raya, pero es como, no, esto mejor no, esto sí. Si no, pues sí, sale. Tal vez ya muy géneros que ya ni existen. Claro, claro, claro. O tal vez lo guardas en el cajón y dices, ya fácil, para el 2045 este género va a ser. Sí, puede ser. Ahí trabajamos con los chicos. Qué chévere. ¿Y cómo valoras la palabra fusión? Más allá de la música, ¿por qué es importante rescatar esta idea de fusionar cosas? Porque siento que la música y todo en general va evolucionando, va evolucionando y cuando te quedas solo en un solo concepto, digámoslo así, siento que ya no va más allá. Como decía Liberato, mejor hay que poner todo en un museo y que se quede ahí, ¿no? Un museo y no, la idea es que no esté ahí para ver, sino para seguir trabajándolo, para que siga evolucionando y eso es lo que creo que es muy importante. Pucha, estoy re contra de acuerdo. De hecho, hay un libro de, yo soy ilustrador, entonces me gusta comprar libros relacionados al arte, al diseño, y hay uno que habla de que hay que remixear. O sea, porque ya todo está hecho, ya todo está inventado. Entonces, para hacer cosas nuevas tienes que coger lo que ya hay y hacer ese remix. Exacto. Ahí suceden estas cosas mágicas. Sí, muy cierto. Pero hoy en día ya no estás tan enfocada a hacer covers, hoy en día ya haces música propia, no has sacado un disco, está increíble, y tiene temas más sociales, o sea, siento que tu música tiene un trasfondo hoy en día. ¿En qué momento hiciste ese switch de decir ya es hora y voy a tener una voz un poquito más, no sé si activista es la palabra? Sí, la verdad es que desde ahí empezó todo, queriendo dar como un mensaje en las canciones, y una de mis inspiraciones fue Nina Simone, si habrías escuchado a Nina Simone, que es el más conocido. Recuerdo que a los 16 años más o menos empecé a investigar más de ella y conocer más su historia, su música, y me enganché muchísimo, y como que sentí esa necesidad de poder decir algo con mi música, de poder hacer cambios, de sensibilizar muchos temas que falta por trabajar mucho aquí. Y pues de ahí empezó, como a los 16 años, 17, claro, 16, 17, que lancé mi primera canción, Mirando la misma luna, junto con tijeras, miradas. ¿Cuál salió primero, tijeras o Mirando la misma luna? Mirando la misma luna. Y ahí habla un poco acerca de la discriminación, y como decía, todos miramos la misma luna, todos pues sentimos, todos, ¿no? Claro, es una gran canción, y sabes, me da vibes como de, no sé si te gusta el anime, pero siento que podría ser el opening o el ending de un anime, o sea, tiene como que ese feeling. Ah, mira, sí, sí, caería súper bien. También en ese disco tienes canciones con nombres de mujeres luchadoras, feministas, activistas. Sí. ¿Cómo así llegaste a tangibilizarlo en ese concepto? En pandemia fue que empecé a componer, a escribir y a conocer más sus historias. Me enganché con Francisca Pizarro, porque leí un libro, Doña Francisca Pizarro, y me gustó mucho poder conocerla, poder conocer cómo es que a medida que pasaba el tiempo, había diferentes luchas, diferentes cosas, ¿no? Que nacían, y especialmente me fui por el lado de poder empoderar más a las mujeres, mujeres andinas, ¿no? Para que conozcan más sobre nuestras raíces, para que conozcamos más de mujeres que también han logrado muchas cosas, ¿no? En la historia. Y pues ahí está Doña Francisca Pizarro, Chañan Coricoca, María Parado de Bellido, Beatriz Caracoya, Rita Puma Justo, que así se llaman las canciones. Sí, es así, las canciones tienen ese nombre y para mí es bien potente, porque es como que a la vena, ¿no? Esta canción va a hablar de ella. La de Francisca Pizarro es que tienes un video alucinante en distintos escenarios. Yo dije, esto es nivel Lady Gaga, o sea, está ocurriendo acá. ¿En serio? Sí, ¿cuál fue tu punto de inspiración para un video tan alucinante como ese? Pues trabajamos en equipo. Trabajamos con una productora que era, ¿qué se llama? Midnight Chifa. Ya. Un poco, ¿no? Pero igual, sí. Pero bueno, la verdad es que me gustó mucho trabajar con ellos porque tuvimos muchas reuniones, conversaciones, plantear el concepto, hablar también de cómo me inspiré o cosas más personales y salió súper bien, salió muy bonito. Salió increíble. Y en ese proceso creativo, o sea, tú terminas el álbum y recién ahí te pones a pensar en cómo te gustaría que sea el video de cada canción o mientras vas escribiendo la canción dices, pucha, ya visualizo, el video tiene que ser así. Sí, me pasa, me pasa muchas veces. Bueno, en Francisca todavía no tenía algo claro, pero me pasó en Tijeras, me pasó en Mirando en la misma Luna, también en María Paro de Bellido, como por ahí. Y ahora en las canciones que vienen también estoy como viendo. ¿Cómo haces para que eso que tienes en la cabeza, que a veces puede parecer muy lejano, llegue a hacerse realidad? O sea, ¿cómo es el financiamiento? ¿Sale de tu bolsillo? ¿Cómo es? Bueno, al inicio hemos estado como luchándola, ¿no? Con mi mamá. Hemos tenido que sacar préstamos, cosas así, ¿no? Era como un pequeño emprendimiento. Exactamente, como un emprendimiento. Hemos tenido que invertir y todo. Y poco a poco, poco a poco empezamos a conocer a más personas que se sumaban al proyecto. Y pues las marcas, ¿no? Las marcas. Inca Cola, que es una de ellas que hasta ahora nos está apoyando mucho. Con la última canción que lo co-creamos. Sí. Juntos sonamos mejor. Increíble. Pues esa también salió muy bonito. Y el video, pues ellos también se pusieron la manga al pecho. ¿Ellos te contactaron a ti? ¿Ustedes les tocaron la puerta? Fue como ambos. Nosotros queríamos de hace un tiempo trabajar con ellos. Pero bueno, ellos nos buscaron primero. Y gracias, gracias Inca Cola. Y realmente lo que a mí me sorprende, algo que conversábamos al inicio, es realmente se ha convertido en una marca que está apostando casi que ciegamente, ¿no? Por talento local, lo que parece buenazo. Porque ya no es solo el dicho, sino es el hecho. Realmente están empujando esto. No es solamente pintarlo de peruanidad, sino que realmente están apoyando. Bueno, gracias Inca Cola. Este ha sido el momento, Cherry. Ah, verdad. Salud por Inca Cola. Claro que sí. Salud. Nuestra Inca Cola. Y en algún momento, porque creo que cuando haces algo que es disruptivo, que es nuevo y que la gente no está acostumbrada a ver, puede haber una reacción, no sé si negativa es la palabra, pero como esa resistencia. ¿Has tenido haters? ¿Has tenido una reacción adversa a lo que has hecho? Sí, sí, más que nada en redes. Se miraba pues discriminación por un lado, porque cantaba en quechua, ¿no? Era como que, bueno, lo que sabemos. Pero después dije, ah, me empodré yo misma, ¿no? Claro, soy serrana y eso también daba el mensaje a todos. Sí, soy serrana y soy orgullosa, ¿no? De venir de la sierra. Soy chola, ¿no? ¿Qué problema es? Ya eran como comentarios lindos. Lo bueno es que cuando escribes, tú le puedes dar el sentido. Claro, eso que tú me estás diciendo a mí, realmente son tus inseguridades hablando por ti, algo así, ¿no? Sí, sí, también. Pero como que no me afectó mucho. Claro, pusiste la otra mejilla. Sí, sí, no me afectó mucho. Y bueno, hasta ahora también hay comentarios, ¿no? Que no sé, ahora que fue el Día de la Mujer, también publiqué algo, ¿no? Sobre las marchas que fue en Ayacucho. Y ahí hay como, no, hay gente que, ah, ¿por qué esto? Bueno, igual lo bueno es que hay personas que, no sé, que también están ahí como atacando. Claro, que se dedican estrictamente, se despiertan en la mañana y dicen, a ver, hoy día ¿a quién voy a atacar? No, algo así, pero es como yo le digo, mi Ailu, mi familia, que es en Quechua, y pues ahí les escriben, ¿no? Y bueno, yo también trato de comentar algo, pero no siempre porque sé que va a ser como peor. Claro, ¿para qué voy a abrir esa puerta? Ajá, exactamente, y ya solo lo dejo ahí. Pero esa es una gran forma de verlo, creo. Sí. O sea, tú tienes que seguir brillando y haciendo tus cosas y el resto ya que siga ahí tirando shade. Sí, es verdad. De hecho, escuché una frase alguna vez que me gustó mucho, que era, para que algo despegue, tiene que haber resistencia. Entonces, la resistencia siempre va a ver, y mientras mejor te va, creo que más haters van a aparecer. Es el resultado de tu buen trabajo, en realidad. Creo yo. A ver, hay un concepto que escuché hace poco, o no poco, relativamente, que es apropiación cultural. Ah, ya. Una palabra que mucha gente, ah, apropiación cultural. ¿Tú sientes que realmente eso aplica en lo que haces? Yo siento que no. El Perú es un lugar maravilloso, diverso, que incluso en mis canciones trato de fusionar varios géneros, no solamente la música andina, también el afro, la música selvática, las que nacen esos soniditos, ¿no? Que se sienta Perú, que se sienta a lo que somos, a lo que, ¿no? Y, bueno, de hecho, hay costumbres, hay realidades distintas. Bueno, yo vivo en Ayacucho, y hay costumbres, ¿no? Es un gran lugar, me gusta mucho Ayacucho. Es muy bonito, sí, tienes que ir, sí o sí, de nuevo, sí o sí. Volveré, pero de los mejores cielos que tiene el Perú están en Ayacucho. Es hermoso el cielo, el cielo es tan imponente. Y se respira aire de verdad, ¿no? Como acá en Lima, que todo es smoke. Bueno, sí, es verdad, es muy limpio y, pues, ahí yo me siento, ¿no? Andina, quechua, y trato de plasmar todas las vivencias, todo lo que vivo ahí, todo lo que siento en mis canciones. Y, pues, es algo natural, como yo siempre he dicho, no nada forzado y siempre trato de que sea así, porque cuando fuerzas algo, creo que se siente también y se nota. Totalmente. Y esa no es la idea, ¿no? Y, aparte, es algo que no te estás apropiando. O sea, es tuyo, es nuestro, es de todos los peruanos. Exacto, exacto. Entonces, es más, creo, que una apreciación cultural que una apropiación, ¿no? Y el mismo Comen le hacían a Rosalía, ¿no? Porque Rosalía, cuando lanza a su disco, que es súper flamenco, le hacían apropiación cultural. Y es como que, oye, pero Rosalía es de España, o sea, déjala, ¿no? Es de ella. No se está apropiando de nada. Sí, sí, sí. Y lo está haciendo de una manera muy buena, ¿no? Con una súper producción, con un mensaje también fuerte. Y, pues, mira dónde está ella, ¿no? Totalmente. ¿Eres fan de Rosalía? Sí, me encanta Rosalía. Yo te veo acá en un par de años, ¿eh? Tú con Rosalía ahí haciendo duetos. Gracias. De gira. Este, de hecho, sí, y lo paja es que revalorizas eso, que es lo que acabas de comentarnos. Y no se queda en un museo. Exacto. Entonces creo que lo que estás haciendo tú, lo que hace Rosalía, es sacar eso y, en verdad, potenciarlo, remixarlo y lanzarlo al mundo nuevamente. Es cierto, es cierto. Bueno, entonces, ¿cuándo viene tu colaboración con Rosalía? Vamos a hacer manifesting. Ponme un año. Vamos por un año, a ver. Por favor. 2025, antes del 2025. Ya. Ya, perfecto. Rosalía, sé que nos estás viendo. Por favor, contacta a Renata Flores. Te mando un WhatsApp después con sus datos y ahí coordinan. Por favor. Ñañay, Ñañay, que es hermana. ¿Cómo, cómo? Ñañay, hermana. Ah, está bien. Así se puede llamar su canción, Ñañay. Renata Flores featuring Rosalía. Ñañay. Ya está, cerrado. Ya está, perfecto. Otra cosa que también me parece increíble, de todo lo increíble que ya haces, es que cantas, bailas, rapeas, pero además eres fashion icon, tienes un estilo único. ¿Cómo logras balancear todo eso? Uy, pues eso. Es todo un trabajo. Bueno, para empezar, me gusta mucho. Me gusta mucho poder crear, hacer peinados, ver maquillaje, el vestuario, ir al mercado en Ayacucho. Es lo mejor. Un día perfecto es ir al mercado de Ayacucho, para mí es lo máximo. Y veo diferentes colores, estilos, y me inspiro también de las personas que caminan. Claro, de lo real. De lo real, ¿no? Fue un pan chapla con su jugueto en el mercado. Con su quesito, con su chocolate. Ya voy a ir a Ayacucho, ahora sí. Sí, y pues eso, eso es lo que, no sé, me inspira mucho. Y nos gusta desde mucho más antes, con mi mamá siempre tratábamos de jugar por aquí, por allá. Y sí, creo que todo lo que hacemos tiene un como un tejido, como se podría decir. Como vas tejiendo cada color, cada hilo, y se va armando algo bonito, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. Qué bonita forma de ver tu trabajo, realmente. Sí. Sí, qué paja. Y todo este tema, por ejemplo, ya centrándome en todo lo estético. ¿Es algo que tienes apoyo, ya tienes tu equipo, que también solo ve ese tema, o tú lo diriges sola? Pues ahora lo estoy dirigiendo. Yo, poco a poco, estamos teniendo más personas que nos ayudan, nos dan todo el respaldo también. Y estamos en eso, la verdad. En el camino vas encontrando a personas que realmente tienen la fuerza y el sentimiento de trabajar juntos. Sí. Entonces, sí, ahí nos vamos conectando. Eso es bien loco, ¿no? Sí. El timing también, porque a veces dices, pucha, ¿y ahora cómo voy? Aparecen gente y se van sumando. Exacto. Y todo fluye y la energía es como que la misma y las cosas suceden. Sí. ¿Te pasa mucho? Sí, ahora está pasando. Creo que es un momento donde vamos conociendo a personas que van por ese mismo camino, ¿no? Y es muy natural, todo está ahí. Sí, o sea, la última portada de tu disco es increíble. Sí. Es una portadaza. Y he visto que has lanzado un último sencillo que se llama La América que no se olvida, ¿puede ser? La América que se olvida. Que se olvida. Sí. Cuéntame un poco más de esa canción. Pues, para empezar, no hay como divisiones, ¿no? Que, bueno, sí está Norteamérica, Sudamérica, pero no es que los americanos son, ¿no? De Estados Unidos y... A mí me llega cuando ellos dicen somos América, y digo, nosotros también, por si acaso. Exacto, nosotros también. Y, pues, las personas de los Andes, ¿no? De estos lugares indígenas, ¿no? Que se ha ido perdiendo, es como que está en el olvido. O sea, tantos años han pasado que casi todo está igual, ¿no? No ha habido como un progreso significativo, ¿no? Y eso es lo que quise transmitir en esta canción. Bueno, también hablando un poco de lo que está pasando ahora, ¿no? En la política y todo. Pero siento que quería como mostrar este lado, ¿no? De la América, ¿no? Que se está olvidando y que se sigue olvidando. Y espero que no siga sucediendo eso. Porque de alguna manera, así como ahora está pasando, ¿no? Que muchos de nosotros estamos como despertando o dando a, mostrando más bien ese enojo, esa ira, esas cosas que por mucho tiempo se ha arrastrado, ¿no? Pues ahí en algún momento va a pasar. Sí, totalmente. Y lo que parece increíble es que tienes 21 años y tienes ese pensamiento crítico para poder decir esas cosas y no te quedas callada y usas tu plataforma y tu arte para hacerlo realmente. ¿Tú tenías referentes de ese tipo cuando eras chiquita? Nina Simón. Pero, digo, peruanas. Peruanas, sí. Mujer. Sí, me gusta mucho Ima Sumac. Creo que ha sido una inspiración también. Y también había otra artista que me gustaba mucho que lo escuchaba y decía, guau, ¿no? Quiero hablar de estos temas. Era... Ay, Martina Portocarrero. Ella, ella, sí. Sí, la canción de Lorde Retama, sí. Ella. Sí. Gran. Bueno, yo no la conocía, pero la voy a conocer porque la googlearé después de la entrevista. Así que gracias por el dato. Ya saben, gente. Martina Portocarrero. Martina Portocarrero. Increíble. Ya vamos llegando a la parte final de la conversa. La verdad es que se me ha quedado un poco corto, pero tengo tres últimas preguntas. La primera es, ¿Cuál ha sido ese momento icónico de tu carrera en donde dijiste, esto está valiendo la pena? Cuando tuve el año pasado a fines un concierto en Ayacucho y había, pues, niños, jóvenes, más niños jóvenes, bueno, con sus papás también, y pues cantaban, ¿no? Las canciones en quechua, se lo sabían de memoria, muchos de ellos, y pues ahí se sentía una energía súper fuerte, bonita, y ahí dije, wow, realmente ese sueño, ese sueño que tenía de que el quechua pueda ser cantado, pueda ser hablado por nuestra generación, por personas de nuestra generación, niños, y ver que están andando ahí, me sentí, pues, wow, muy bien. Y yo creo que eso es el inicio de algo que todavía va a seguir creciendo. Sí, eso es lo que, pues, espero y es un sueño, un sueño muy grande. Qué chévere. ¿Alguna vez te han dado un consejo que no fue tan bueno? Un consejo que no fue tan bueno. No sé, creo que no, creo que no. O fácil, no te has dado cuenta que no fue tan bueno todavía. Sí, no lo seguí, bueno, lo dejé pasar. Y la última sería, ¿qué consejo le harías a la gente joven que nos está viendo, no tan joven también, pero que quieran incursionar en el mundo del arte más relacionado a lo que tú haces, que es canto, ¿qué consejo le harías para que sigan adelante o puedan realmente seguir un paso a paso y lograrlo? Que, bueno, lo primero, estar seguros o segura de uno mismo, de mí misma, no mires como las piedras o, no sé, esos obstáculos que muchas veces nos ponemos en la cabeza, no, que tienen que visualizarse, como dicen, visualizarse y, pues, ver esas raíces, ¿no? Que creo que es lo más importante. Sentirse 100% peruanos o andinos o como uno se sienta. Pues sí, es un camino duro el arte, la música, es un camino no tan fácil, pero si te apasiona, te gusta, yo creo que lo vas a disfrutar mucho. Gran consejo. Y mira, con 21 años todo lo que has logrado, imagínate todo lo que falta lograr todavía. Así que, muchas gracias, Renata, por esta conversa. No, a ti, gracias, gracias. Y ahora pasamos a un pequeño bloque que se llama Lata Cuestión. Entonces, Lata Cuestión es una pregunta súper random, innecesaria, pero que nos va a ayudar a despejar un poco la mente. ¿Cuál de estas canciones te gustaría hacer un cover en Ketchup? A ver. Flowers, de Miley Cyrus, Miley Cyrus, justo a lo, Miley Cyrus es un dinosaurio. Miley Cyrus. ¿Por qué? Visa Rap Sessions de Shakira, que es la canción que tiene, pero no sé, eso en Ketchup va a ser. Y o Despecha de Rosalía. Tienes que elegir a una, la que elijas te va a dar bola y va a hacer ese cover en Ketchup contigo. De hecho, tenemos a Miley Cyrus, a Shakira y a Rosalía esperando en el cuarto de redes tu respuesta. voy por Despecha de Rosalía. Despecha de Rosalía. Quiero tu voz, Rosalía. Bueno, que además ya para el 2025 van a sacar su canción. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la canción? Ñañay. Ñañay. Ok, perfecto. Y ahora sigamos a la última parte y la que más nervios me da que es el freestyle. Ahora, Taku Lovers, hemos llegado a la parte favorita del programa que es What Da Taku. Y este bloque es donde haremos lo que sea por conseguir rating. Y el día de hoy someto a la aprobación de la Sociedad de los Takus este juego que llamaremos Impropiedad Privada. Un, dos, tres. Muy bien. Gracias, Pataclón, por ese efecto noventero. Así es. Entonces, las reglas de este hermoso juego que en verdad estoy sudando porque la productora me lo contó. No sé si voy a ser capaz pero trataré. Está bien. Entonces, acá hay tres palabras en quechua. Ya. Con su traducción porque yo en verdad todavía no entiendo tanto. Entonces, tenemos que hacer un pequeño un pequeño rap con estas tres canciones. Tenemos ¿Cuántos minutos nos va a dar señora productora? Un minuto para hacer la canción. ¿Cómo la es Renata? O sea, la canción de cuatro minutos. No, mentira. El rap. El rap. Ya. En un minuto. Un, dos, tres. Mamá yajta. Nación. Nación. Significa nación. Mamá yajta. Ayú. Que es familia. Y caipa. Que es fuerza. Caipa. Caipa. Calpa. A mí me ha tocado la primera palabra es huaita que significa flor. Tengo que mostrarla. Si quieres porque está con la letra de la productora. Segunda palabra es yachai que significa maestro. Y la tercera palabra es nokakani. Así. nokakani que significa noja. Noja kani que significa yo soy. Entonces ya. Tenemos un minuto para hacer nuestro rap. Dos. Un minuto. Un minuto. ¿Ya? ¿Ya estás? Sí, yo creo que sí. Estaba haciendo dibujitos. ¿Quién empieza? Este, no sé. Yo, piedra, papel, tijera iba a decir. Felizmente tengo fanática. Ya. Voy a... Sí. Vamos, vamos. Sí se puede. Ya viene. Vamos, vamos. Por favor. Ahí va, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Pero todavía no empiezo a leer, pues tranquilos. Vamos a seguir. Uno. Ahí viene. Tres. Tiempo. Damas, caballeros y todos los presentes. Noja, Wander, Taku, Kani, su presidente. En un multiverso donde soy Acha y Pokémon y en donde con todos mis Taku Taku salí campeón. Y aunque nadie entienda qué chicha estoy diciendo, solito me tiro a Taikuna y voy fluyendo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué tal? Súper, súper bueno. Son todas las palabras de Ketchu. Perfecto. ¿Y las pronuncié bien? Sí, muy bien. Ahora viene Renata Flores. ¡Uh! Sí, bueno. A ver, a ver. Oh, bueno, a ver. Sale, a ver. A ver, a ver. ¡Uh! 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 Ese es el tiempo donde honro a mis ancestros Kalpauan, Jatar y Musug. ¡Ah! Así es mi Perú, Mamá y Yachta. Así que canta, así que canta. Mi Ayu me respalda, me respalda. Esto lo tomo con mucha calma. Hoy conocen a Renata, se desbarata, porque Renata está en la casa. ¡Uh! 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 Ahí está. No, también lo tuve que crear en un minuto. Ahí está. ¿Venimos con la siguiente? ¿Otra más? Sí, sí. A ver. Estoy picón. No. ¿Qué tal el juego? ¿Chévere? Chévere, sí. Habíamos pensado, era como que, ah, la hacemos, no la hacemos, Renata querrá cantar o no. No, está bien, está bien, es un reto para mí. Ya, empiezo. Taki, canto. Taki, taki. Taki, taki, taqui, rumba, ¿cierto? Ya. Inti, sol. Inti. Y bueno, Inca. Cero esponsoreado. Mis palabras son... Inca. Doble, Inca, yo también. Inca. Inca, Inca. Qué increíble esa palabra. Siguiente palabra, Yuyana, que significa creatividad. Inca, ¿qué significaba? Rey. Sí. Sí. Y la última palabra es... Mikuy, ¿está bien pronunciada? Mikuy. Mikuy, que significa comer. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya, está bien, dos minutos. Ya. Ya. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres, Renata, que ponga el beat, ¿no? Sí, por favor. Ya se acaban los dos minutos. Profe, no. No. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, diez, dos, uno, las terceras arriba. A batallar. Ya. A batallar. No más trampas, Renata. No más trampas, Ya, vamos entrando en el show. Yo, Taku Taku. Taku Taku es un show sobre Yuyana. Hoy empezamos con todo el primer programa. Llegamos, conversamos, pero ya toca Mikuy. Porque de tanto hablar, de tanto pensar, ya toca su rico Cuy. Y no digo que soy el Inca, pero no trata. Sobre todo si estoy al lado de la gran Renata. Y ya te digo yo que no existe ningún susto. Porque ya verán, haremos un Perú que nos dé gusto. Y ya me dio miedo. A ver. Takitaki ñeña y cuna turi cuna. En Taku Taku hoy se canta con locuras. El Tata Inti nos ilumina. No te imaginas, yo me acoplo con mis rimas. La sangre Inca corre por mis venas. Todo lo hago a mi manera. Eso es lo que soy y me representa. Me representa. Chicha de jora y una Inca cola a buena hora para refrescar la memoria. Tú sabes que yo soy Renata Flores en Taku Taku. ¡Renata Flores! Bueno, Renata, ¿qué tal? ¿Cómo la has pasado? Muy bien, muy bien. Este último juego ha sido realmente mi cerebro saliendo humo. Pero lo logramos. Y solo quiero decirte que has ganado en ese juego. Ganaste la batalla. Así que te has ganado la caquita rosada de Wonder Taku. Gracias. Bueno, Renata, ahora sí hemos llegado al final. ¿Cómo la has pasado? Muy bien, muy bien, muy divertido. Bueno, hace tiempo que no hago freestyle, en realidad casi nunca. Escucha, la productora nos obligó a hacerlo. Te pido disculpas de antemano. No, está súper bien. De paso, vas refrescando la memoria y todo. Bueno, nada, nuevamente, Renata, eres una grande. Muchas gracias. Todos los éxitos del mundo te van a sobrar. Ya nos vemos cuando estés haciendo tu tour mundial con Rosalía. Ella teloneándote a ti, por cierto. Y nada, algunas palabras para los Takulovers antes de irnos. Takulovers, muchas gracias por ver este episodio. Especial, el primer episodio. Muy especial, sí. Pues muchas gracias, muy feliz. Son Juliaí, Ñañay, Cuna, Toricuna. Muchas gracias, que significa desde el corazón, como que es más más sincero es el Zunjuyay, el agradecimiento en Quechua. Y pues gracias, gracias a ti por la invitación. Estoy muy feliz de poder haber compartido este momento de freestyle, de hablar un poquito de mí, de lo que estamos haciendo y pues felicidades también por todo el trabajo que haces, que me gusta mucho. Muchas gracias a ti. Palmas para la gran Renata Flores. Y bueno, para mis Takulovers, ya saben, consuman, comenten y compartan. Este es un espacio creado para ustedes, su dosis semanal de inspiración. Ahora sí, vamos al futuro a ver cómo desarrollamos el Taku que nace desde la inspiración de esta conversación. Esto ha sido todo. Chau, nos vemos. Chau. Todo el mundo se pone la caquita en la cabeza intuitivamente, sí. Es intuición. Agarran la caca y se la ponen la caca. Es la corona. Sí. La corona. Hola Takulovers, acabo de hablar de conversar con la gran Renata Flores y hay tres ideas que se me han quedado rondando la cabeza. La primera es cómo comparó su trabajo con un tejido que siga formando, en su caso, la música. La segunda idea es la importancia de tener voz en lo que sea que hagas. Y ahí nos comentaba de cómo muto de hacer covers a tener un mensaje mucho más potente y activista en sus canciones. Y la tercera son sus trenzas. No sé por qué me acabo pensando en sus trenzas como asset de marca y es algo que me gustaría rescatar en el siguiente tag. Vamos a ver. ¡Gracias!